Mando a continuación y después la señora Teresa. No se haya traído, no se escucha al bocado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. De cualquier alma, nada, nada ha cambiado. Mando a continuación y después la señora Teresa. Mando a continuación y en la agonía de este año. Siento que yo no lloré. Llega Navidad y yo sin ti. En esta soledad, recuerdo el día que me perdí. Mando a continuación y después la señora Teresa. 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 Música DJ Ahí se va, ahí se va, ahí le va otra vez señora, ahí le va Ahí va, ahí va Ahí yendo y levantando fue mi vida Y fue cada caída molorosa Pero me lo dejaba, me lo dejaba Para que se sienta por mi cosa Cuando nos encontramos frente a frente Tu amor me remontó con las alturas Ahora vas a mirar, mirar a la gente En un abismo hielo de amarte En la fantasía de atrás de la villa A ti te tocará caer más pronto La suerte te depara Una sola caída Una sola nomás Pero hasta el fondo Porque no te seguiste sin mirarme Porque no me dejaste sola y triste Yo sé que eres mejor que no voy a levantarme Por tanto que te quise y me quisiste Porque son las horas del tormento Cuando ya no encontramos Cuando ya no encontramos Alhorada Y seguidas con tu amor De revolvimiento Y aderecho en mi vida Desgracias Y aderecho en mi vida Y en la fantasía de atrás de la villa A ti te tocará caer más pronto La suerte te depara Una sola caída Una sola nomás Pero hasta el fondo ¡Viva la señora Ale!